Sábado 27, 13.30 horas, nos llaman a la zona de prefectura. Hay novedades con respecto a una persona de morada con arma de fuego. El río Corrientes, acá en la prefectura de esquina, acaba de llegar personal de prefectura con una persona que ha sido de morada. En una embarcación estaba navegando en la altura del kilómetro 860 del río Paraná, en la margen izquierda, y en una patrulla de rutina fue interceptado. Obviamente que fue trasladado hasta aquí porque han encontrado arma de fuego, cuchillo, una carabina calibre 22 y también carpincho. Obviamente que en este momento están ahí con el jefe, el subprefecto Benítez, librando actuaciones también ante el juzgado de la ciudad de esquina. Fue encontrado en una embarcación tipo piragua, que estamos viendo en imágenes, por supuesto en infracción y colaboración con lo que tiene que ver flora y fauna, preservación de la fauna silvestre. Así que, bueno, veremos cómo continúa esto, pero estamos en un lugar informando acerca del procedimiento que realizó la prefectura de esquina en el río Paraná.